México es uno de los principales destinos de las empresas españolas con actividad en Iberoamérica. Analizar el panorama actual y las oportunidades de negocio que ofrece el mercado ha sido finalidad de la jornada México y su nuevo escenario internacional, retos y oportunidades, celebrada en la Cámara de Comercio de Madrid. Hay más de 6.000 empresas españolas en México instaladas y operando. El país es muy amigable para la recepción de la inversión extranjera, la inversión en este caso española es muy importante en temas de infraestructuras, en temas de aeropuertos, en temas de hoteles, en temas automotrices. Hay una gran variedad de empresas españolas en México. Durante la jornada se ha puesto el foco en las consideraciones para la planificación y la estrategia de las operaciones internacionales en México. Importante será determinar la localidad específica donde se va a operar, el monto de la inversión o los puestos de trabajo a generar. Primero hay que definir cuál va a ser el vehículo que se va a utilizar en el país para transitar, es decir, qué tipo de sociedad vamos a tener que generar. Una vez constituida la misma, hay que hacer toda la tramitología de tipo hacendaria, que es muy importante para obtener el RFC, que es una especie de NIF que ustedes usan en España, que es el número más importante. Entonces, posteriormente habrá que hacer todos los trámites relacionados con comercio exterior, permisos de importación, programas sectoriales, etcétera, que las empresas, dependiendo del giro, van a requerir. Y una serie de permisos y licencias en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, que se irán requiriendo para la operación de la compañía. La economía mexicana creció en un 2,1% en 2018 según cifras del Banco Mundial y según las previsiones de la entidad alcanzará un 2,4% en 2020. Parte de la Alianza del Pacífico y con un mercado de más de 129 millones de habitantes, México sigue siendo uno de los principales objetivos de la región para las empresas españolas.